¡Uepa! ¡Los noches de Sancocho, compa! ¡Máestro Vallenato! Compa, que hazlo de navide, lo andaba buscando ya Pa' que coma de Sancocho, hay que mandarlo a preparar Compa, que hazlo de navide, lo andaba buscando ya Pa' que coma de Sancocho, hay que mandarlo a preparar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabroso está en Sancocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mandarlo a preparar! ¡Ja, ja, ja! ¡Traigan pronto la botella! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me quiero emborrachar! ¡Uepa! ¡Aentro Torre! ¡Yuokuz! ¡Esa guacharaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué niña me tiene yuca y la batata mora! ¡Buena presa de gallina, ya hoy amiguita colora! ¡Qué niña me tiene yuca y la batata mora! ¡Buena presa de gallina, ya hoy amiguita colora! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabroso está en Sancocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mandarlo a preparar! ¡Ja, ja, ja! ¡Traigan pronto la botella! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué me quiero emborrachar! ¡Uepa! ¡Esta es tuya, Sanazar! ¡Yuuliceo! ¡Brancocho, costeño, compa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, monERT! ¡Gritza el doctor projez! ¡Y lo vayan de a sopá! ¡Para que coman el Sancocho! ¡Ay qué mandarlo a preparar! ¡Para que coman el Sancocho! ¡Mercizo el doctor projez! ¡Y lo vayan de a sopá! ¡Para que coman del Sancocho! ¡Ay qué mandarlo a preparar! ¡Ja, ja, ja! Que te abraza el sacocho Que me han dado a preparar Traigan pronto la bocella Que me quiere borrachar Gracias por ver el video